La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ha conseguido mucho apoyo ya Y tú también a uno lo llenas de orgullo Pero lo más difícil, compañeros, si sigo insistiendo en esto Va a ser aguantar este año, año y medio Que nos va a tocar todavía aguantar porque las cosas no son magia No se arreglan ni un día para el otro Aunque todos pongamos lo mejor que tenemos Para acompañar, para estar, para movilizarnos Ese 22, 28, 32, no sé cuánto por ciento que tienen estos que están en la Casa de Gobierno Va a seguir estando Pero vieron qué bien lo que dijo Fernández Le va a pedir a Macri Que le dé los nombres de los cientos y cientos que nombró estos días En determinados altos cargos Para ver si son tipos que saben Si son probos Si no saben, no los va a dejar Y ya se lo dijo Es muy valiente Fernández No es cualquier cosa Ya le está diciendo Ojo con los que nombraste Que están nombrando gente cualquiera Que no sabe nada Ni por dónde tiene que entrar Imagínense que cerró los ministerios Ahora como Fernández los va a abrir Ya metió gente ¿Qué es esto? Que se pongan de acuerdo a este tipo a ver lo que quiere hacer Él hasta ahora lo movía al Fondo Monetario El Fondo Monetario cortó la cuerdita Y quedó como el títere Sin los títere Sin los hilitos No tiene quien lo mueva No sabe qué hacer Ya ahora el Fondo está preocupado para hablar con Alberto Él como forro lo descartó Vamos a decir la verdad Aunque sea guaso lo decimos Es así Entonces nosotros A todos nosotros Nos toca ser voceros Para el compañero Para el que está al lado Para los que no entienden Para los que entienden Que hay que tener paciencia Pero no una paciencia Que estuviera una Macri Que fue una paciencia De consensuar lo que hacía él Paciencia para dejar Que el gobierno actúe Para dejar que Cristina Que Fernández Que Axel Armen su equipo Para que vayan diciendo Qué es lo que van a hacer No andemos con la paritaria en la mano Porque hay mucha gente Todavía que no come Que no tiene casa Que no tiene esperanzas Ni expectativas Démosle la oportunidad A estos Que estamos nombrando Que tengan esperanzas Les tenemos que decir Nosotros vamos a esperar Para que vos Para que vos estés al lado nuestro Vamos a esperar Para que tengas trabajo Vamos a esperar Para que se haga una fábrica Para que se haga una Pymes Vamos a esperar Para que todos los niños Hasta de la vida Más terriblemente pobre Coman Y a veces los niños no comen No porque el gobierno No les da una tarjeta Es que no tienen tarjeta Porque no tienen documentos Hay miles y miles De compañeros Que no tienen documentos Y si vos no tenés documentos No podés tener tarjeta Eso también es una cosa Que hay que rever Hay que darle documentos A todos los compañeros Documentados De todos los países limítrofes Si no como estamos armando Todo esto Y todo eso da mucho trabajo Y eso lo van a hacer Tenemos que ayudar Hay 10 que no tienen documentos Traigamos para acá ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ver? ¿Cómo te llamás? Si no consigue la partida Buscársela Hacer todos los trámites Porque la gente No sabe esos trámites Hace 4 años Vino un maestro del Chaco Con 365 niños Sin documentos Y tampoco tenían documentos Sus padres No existían Sabían que habían nacido Alrededor de Vino acá Hablamos con la gente Que hace los documentos Nos dijeron Qué teníamos que hacer Y la verdad Que se fueron todos Con documentos Y también con la posibilidad De que sus padres Tengan documentos El documento Es algo que nos hace presente También Tristemente lo digo Para una tarjeta para comer Así que ayudemos también a eso Porque hay muchas compañeras Que trabajan en los barrios Y por ahí a eso no se llega Dicen Ahora nos van a dar la tarjeta Porque tenemos No No tienen No cobran nada No hay 3.000 Ni 2.000 Ni por madre Con muchos hijos O pocos hijos Si no tenés documentos No sos nadie No sos nada No existís Así que ayudemos también en eso Que va a ser mucha falta Y eso es aportar a la patria Porque la patria Son los compañeros Que no comen Que no tienen casa Y que no tienen trabajo Hasta el jueves que viene Opa Alemania Madre de la patria Padre de la patria Madre de la patria